...con Emilio. Usted ya sabe lo que pasó. Usted tampoco me va a perdonar. Sí, hija, claro que te perdono. Solo que... Mira, es difícil aceptar que las cosas hayan pasado así. Que todo el encanto de esta casa... ...se ya pronto de pronto. Se terminó de la manera más triste del mundo, ¿no? Y yo también tengo el corazón destrozado. Lo siento mucho. Estoy tan avergonzada. Ay, hija, la vida a veces es tan difícil, tan dura. Y lo peor es que no se puede dar marcha atrás para cambiar las cosas. ¿Y usted cree que Emilio me acepte? ¿Que le llegue a olvidar que nunca le podré ir a mi hijo? Dale tiempo. Está muy golpeado. Pero con el tiempo quizás pueda llegar a aceptarlo así. Tengo mucho miedo, don Justino. A veces pienso que él puede encontrar otra mujer. Otra que sí le pueda dar un hijo. Y me olvide. Ah, no, no. No, Antonio. Eso sí que no. Mira, Emilio te quiere. Y tú lo sabes. Aunque ahora él está un poco dolido y sufriendo... ...yo sé que para él no existe ninguna otra mujer más que tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Te veré así, soñando sola hasta el fin, viviendo no poder seguir, viviendo el destino, quiero vivir, es la razón. Te veré así, soñando sola hasta el fin, viviendo no poder seguir, viviendo no poder seguir, viviendo no poder seguir, viviendo no poder seguir, viviendo no poder seguir. Ay, cuando nos casemos, todavía no puedo imaginar que estamos a punto de fijar la fecha de nuestra boda. Justamente quería hablar contigo de eso. ¿Para qué tenemos que hacer una comida especialmente para fijar la fecha de la boda? A lo mejor nos fijamos acá, entre los tres y ya. ¿Verdad? Yo no entiendo por qué tanta vaina. Fijar una fecha, ¿no? Bueno, porque sí, porque un compromiso en la vida de una mujer es muy importante. Y yo quiero mi celebración, yo quiero abrir mi bote de champán y que todo el mundo me felicite y que me sea todo lo mejor. Así se habla, Fátima, eso mismo. No te preocupes, mi amor, tú tendrás una celebración de compromiso preciosa. Estaremos toda la familia reunida, Socorro, Aurelio, Diego, todos. Y Taua, es muy importante, a Taua también lo voy a invitar. Pero ese muchacho apenas lo conocemos. Sí, pero ese muchacho nos ha conseguido un precio muy importantísimo para la bodega. Doña Alma, a ese tipo hoy le estoy muy agradecido. Yo no lo dudo, pero invitarle a una reunión tan íntima, no sé, no creo que debas. ¿Por qué no, mamá? Taua es bien buena gente, además está loco por probar tu comida. La de Fátima le encantó. Aguanta, compadito, aguanta. La comida y mi novia solamente la pruebo yo y nadie más. Ay, Leonel Sanjero, además todos han portado muy bien contigo. Y le tenemos que hacer alguna atención, que sepa que le estamos muy agradecidos por todo lo que he hecho por ti. Al principio fue solo eso. Ganas de ayudar a esa gente. Quería sentirme como parte de ellos. De esa familia tan bonita, tan bonita. Pero después me di cuenta que no era solo eso lo que venía ellos, sino... Sí, no, Fátima. ¿Qué me quieres decir, Taua? Creo que estoy enamorado de ella. ¿Estás loco? Tú no puedes enamorarte de esa chica. ¿Y por qué no? Porque no es para ti. Además, mira dónde vive en ese barrio. Cerca de ese barrio donde fui a buscar. ¿Qué tienes contra ese barrio? ¿Por qué no quieres que vaya por ahí? Quiero. Además, no me gusta que frecuentes de esos lados. Pero Fátima no tiene nada que ver con eso. Ella es distinta. Es dulce, sencilla, humilde. Es una persona transparente, sin poses, sin amargura. Tiene una alegría de vivir que se le sale por los ojos. ¿Sabes? Hasta cuando está triste se ve linda. ¡Suéltame! ¡Aquí, Daniela! Esta es tu casa, tu hogar, y nosotros somos tu familia. Marco, por favor, déjame. Lo haré. Todos te dejaremos tranquila, pero no será cuando tú quieras, sino cuando yo lo decida. Y aún no lo decido. Marco, ya no puedo más. Por favor. No, suéltame. Podrás. Claro que podrás. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, no. 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 No me hagas daño. Por favor, no me hagas daño. No me hagas daño. No, por favor. Entonces, ¿ya estás enamorado con esa muchacha? Ojalá. Ni siquiera me atrevo a decirle estas cosas. ¿Por qué? Él es como novio y va a casarse. Tavo, ¿sabes lo que estás diciendo? Tú no puedes estar con esa chica. Encima está comprometida. ¿Y qué quieres que haga? Me gustó desde que la vi. Estoy enamorado de ella sin quererla, papá. Loco. ¿De verdad? ¿De verdad no te crees? ¿Y si no te haces como esa? Sí, sí. Le dije a Victoria que me iba de viaje esta noche, que me iba a la cera. ¿Sabes por qué? Porque me moría de las ganas de estar contigo. Sí. Mi amor, ¿y tú no crees que... ¿Te lo voy a sospechar? No, no voy a sospechar nada. Se fueron. Los dos solos. Piensan que pueden escaparse de ti. Burlarse en mi cara. ¿Y por qué los dejaste ir? Ay, yo no te entiendo, Vicky. Mira que pasarte esto a ti. Yo sé lo que hago. Mira, yo creo que esta vez te equivocaste, ¿eh? ¿Sabes lo que eso significa, no? Perfectamente. Dejarnos irse de viaje. Que tengan una luna de miel. No, mi amor. Eso está bien para las suecas o las nórdicas, que son frías. Pero tú, no te conozco. Tienes razón, Susy. No me conoces. Porque si crees que yo me voy a quedar aquí tan tranquila, te equivocas. ¿Qué es lo que piensas hacer, Victoria? ¿Qué estás planeando? No, ¿lo adivinan? ¿La verdad? No. ¿Qué es? Yo también voy a viajar a la selva. Le daré a mi maridito una sorpresa. La soledad es tan tierna como la amapola que vivió siempre en el...